¿Se pueden bañar los hurones? Pues la respuesta es que sí. Aquí me veis en el baño de casa para darle el primer baño a Wilfredo. Wilfredo es una mascota que llegó a mi casita hace un par de semanas, que ya está vacunado, esto es algo importante, porque necesitamos que esté completamente vacunado para empezar a dar su primer baño. Y es algo que podemos hacer más o menos con una frecuencia de una vez al mes. Lo podéis hacer en el baño de casa. Como veis aquí tenemos todos los elementos y su bañera ideal es precisamente la pila del baño. Necesitamos un champú especial, aquí lo tenéis, el especial básicamente es que lleva el pH adecuado para la piel del hurón y además que neutraliza específicamente el olor corporal del hurón. Agua templadita y el resto ya os lo podéis imaginar. Un baño como podríamos bañar a cualquier otra mascota que tengamos en casa. Lo primero con agua. Esta es la primera vez que Wilfredo se va a bañar, por tanto con un poco de cuidado para que no sea su primera experiencia, no sea demasiado traumática. Vemos que tampoco extraña demasiado. Le vamos a poner el agüita así templadita y con poca cantidad. Bueno, le tenemos primero con agüita ya, súper familiarizado, encantado de la vida, pues le vamos a poner el primer enjabonado. Normalmente yo le suelo hacer dos de ellos. Ponemos el primer enjabonado y le damos bien por todas partes. Si os fijáis, siempre trato de salvar un poco la cara, ¿vale? Los ojos, no convendría que en los ojos entrase el champú. Aprovechamos, le damos un masajito. Es algo que a los demás les llega incluso a gustar y a relajar bastante. La primera enjabonada es donde más porquería vais a ver que sale. Como se están metiendo todo el día por sitios, acumulan bastante guardería. El agüita que esté templadita, pero más bien tirando a fría, sobre todo en verano. Ahora estamos grabando el episodio en verano. Yo no sé en qué estación lo vais a ver ni en qué país, pero normalmente serán un poco lógicos, igual que para nosotros. En verano el agua me gusta más que esté más fresquita, que en invierno quizá la podéis utilizar más calentita. Venga, pues tras este primer enjabonado, vamos a darle el segundo ya, siendo ahí más generosos. Es importante frotar bien la zona del rabito, que es una de las zonas que más guardería acumulan y en la que se forman lo que llamamos los puntos negros o poros negros. Es que a veces el poro del pelo se llena de porquería y por eso eso le hace que no le salga pelo. Y en ocasiones se les va quedando el rabito pelado y lleno de porquería. Muy bien. Bueno, este se está portando para ser su primer baño. Increíble, ¿eh? Demasiado bien. Esto no es lo normal, ¿eh? Como se está portando el Wilfredo, fijaos aquí cómo le tengo, es que está disfrutando como un enano. Mirad, le tengo aquí panza arriba dándose su baño y os puedo jurar que es la primera vez que este animal se mete en el agua, ¿eh? Pero de repente disfrutan. Parece una nutria, ¿eh? Es que realmente parece incluso que se va a quedar dormido. Es que el tío está como una nutria. Es increíble. ¿Cómo le gusta? Muy bien. Venga, pues ya le tenemos bien aclaradito. Es importante aclarar bien el champú por todas partes. Venga, pues cortamos agua y tenemos a mano una toalla y ahora enérgicamente con la toalla, él se lo va a pasar bien porque incluso juega, le arropamos aquí, le metemos la toalla y le damos unos cuantos masajitos. Si vais a utilizar el secador para terminar de secarlo, que sea poco potente y desde lejos, ¿vale? Como os he dicho ya mil veces, el calor les va fatal a los hurones. Por último, podemos darle un ligero cepillado. Ya depende del tipo de pelo que tenga el hurón. Además este, como es cachorrito ahora, tampoco hace falta demasiado. Si es un hurón de pelo largo, de pelo angora, nos tendremos que entretener un poco más, pero si no, tampoco demasiado. Perfecto, más o menos está. Y su colonia, una colonia especial con un champú, bueno, es un, realmente, lo llamamos odores pela, aunque es una colonia, es un neutralizante especial también del olor del hurón y de las cacas del hurón, pero que huele, huele fenomenal. Perfecto, pues con esto queda el baño más o menos terminado, aclarado, súper bien, ya veis que no es nada complicado. Y, nada, esperamos que hayáis aprendido mucho y que no necesitáis nada especial, simplemente lo que veis aquí, un champú, y en el propio lavabo de casa, en el baño de casa, lo podéis hacer sin ningún problema, ¿vale? Así que nada, decimos adiós Wilfredo. ¡Hasta luego! Chicos, me pilláis aquí con tres huroncitos, con Pristila, además, que es un hurón angora, al que le vamos a hacer el cuidado de las uñas. Bueno, realmente, el título del vídeo es el cuidado semanal, porque en ese cuidado semanal vamos a incluir varias cosas, el limpiado de los oídos, vamos a hacer también el cepillado con polvos, el champú en seco, y el corte de uñas. Quizá el corte de uñas es lo más complicado y es lo que os quiero enseñar el detalle. Y es con lo que vamos a empezar ahora, ¿vale? Lo mejor es pillarles, como los veis ahora, en una etapa de relax del día, cuando más tranquilos estén, y siempre tener preparado algo de premios para darles. Vemos hasta dónde llega la vena, dejamos un milímetro y cortamos. ¿Vale, gordi? La misma operación en todas las uñas. Incluso si os da apuro, también podéis, aunque es un poco más complicado, limarla. Se puede limar con una lija, una lima de uñas de persona. Otra de las cosas que debemos hacer es la limpieza de los oídos. Para los oíditos, cogemos cualquier limpiador auricular. Nosotros utilizamos el que tiene Kunipik, especial para limpiar oídos de los hurones. Limpiamos bien, sujetándola por el pliegue. Veis que lo normal es que, si se hace una vez a la semana, saquemos algo de porquería. Pues igual la volvemos a sujetar del pliegue. La echamos el producto. Vale, gordi. Y, venga, no protestes. Ahí, sin miedo. ¿Veis cómo sale de porquería? Ahora, cuando estamos limpiando los oídos y de repente vemos que sale una cera muy abundante y muy negruzca, es causa prácticamente inequívoca de que existe una otitis y en la mayoría de los casos esa otitis está originada por unos ácaros que viven dentro del oído de los hurones. Entonces, ahí sí que sería también importante desparasitar externamente a los hurones y que los llevéis al veterinario para que le eche un vistazo a esos oídos. A veces se forman unos tapones horrorosos. Venga, pues por último y para que veáis todo lo que les hacemos la vamos a hacer una limpieza en seco que es con un champú polvos en seco por la que vamos a rociarla entera. Esto es, sabéis que el baño que ya tenemos algún vídeo hecho de baño miraros, pues está muy chulo el baño en casa, en el hurón se puede hacer nada más que una vez al mes. Pero sí que es verdad que una vez cada 10 días podemos utilizar este champú en seco pues simplemente le ponemos los polvos y cepillamos tanto a favor de pelo como a contrapelo. Pues todas estas acciones además hay que hacerlas aprovechando que los hurones estén en un momento del día de bajón, de medio dormidos porque os va a facilitar la tarea. Si están con el subidón del juego os va a costar muchísimo más. Perfecto, pues por fin nada hemos terminado con la peristila y ahora os voy a hacer un dibujo en el que vais a ver muchísimo mejor cómo cortarle las uñas a los hurones. En el centro de la uña viene una vena que se prolonga más o menos hasta esta distancia. Esto lo vais a ver de un color rojizo. Perfecto, cuando tengamos que cortar vamos a dejar un milímetro de la zona de la vena un milímetro hacia afuera y vamos a hacer más o menos este corte en esta que sea completamente perpendicular así ¿vale? Nos vamos a quitar esto esto va a quedar ya fuera y este sería el esquema de la teoría que es mucho más fácil que la práctica aunque ahora bien os lo voy a hacer en un caso real y vais a ver en un primer plano cómo cortamos una uña en un hurón que es blanco donde todas estas estructuras se distinguen mucho mejor. ¿Veis hasta dónde llega lo rosa? Pues como hemos dicho más o menos dejamos un milímetro y hacemos el corte después lo podéis repasar con una limita de uñas de persona si queréis pero vamos ya queda bastante bien y ya no nos pincha. ¿Cuántos colores piensas que pueden tener los hurones? Pues un montón diferentes vamos a conocerlos. Pues como una imagen vale más que mil palabras os he traído todos los tipos de colores de hurones diferentes los llamamos colores base existen combinaciones de estos colores ven aquí y el primero y más común de todos es el sable ven acá aquí mi amigo se llama Sherlock y podéis ver el típico hurón a todo el mundo le va a sonar no os escapéis vamos para adentro vamos adentro es que todos quieren ser el primero pero tengo que explicar primero al sable que es el más normal color sable antifaz marrón pelo largo terminado en puntas negras y entrepelado clarito el típico hurón cuando alguien conoce los hurones es el hurón más común lo llamamos también color salvaje porque es el color más corriente es el color que de origen tienen los hurones sable oscuro o sable negro mirad que cachorrete más guapo que tengo aquí es igual que el sable normal pero su coloración es más oscura y su entrepelado es más oscuro también color chocolate aquí le tenéis con su antifaz en V un precioso hurón de color chocolate y un entrepelado de color beige también os quiero comentar la peculiaridad de que algunos hurones muy pocos pero algunos de ellos nacen con la cola corta ya empezamos a tener los colores más raros a ver déjame que te coja venga el color champán es un beige o canela pero muy difuminado muy colorcito champán y además este ejemplar que es una auroncita ya de un año preciosa que tiene el pelo muy brillante y muy bonito pero tiene pelo angora ¿os fijáis? que su pelo es más largo de la cuenta es una preciosa hurona angora los hurones angora tienen un pliegue en la nariz a ver si se quiere estar quieta y lo veis bueno hurón canela aquí lo tenemos precioso cachorrito de un color sólido canela vamos con un hurón de color silver aquí la tenéis una preciosa huroncita que ya tiene cuatro años en los hurones silver es muy común que cuando son pequeñitos son más oscuros tienen el pelaje de una tonalidad más fuerte y conforme se van haciendo más mayores como que les van saliendo canas y se van aclarando esto pasa fundamentalmente en los hurones silver hay algunos hurones que incluso ya cuando son muy viejitos se vuelven casi blancos y vamos ya con los colores más blancos el color blanco marcado o blanco por norma general nosotros solemos criar los hurones con alguna mancha negra y es muy típico encontrar hurones como este que los llamamos blancos marcados que es blanco y tiene una raya negra por el dorso y la colita también negra este es el color blanco marcado ¿por qué no criamos hurones blancos puros? porque los hurones blancos puros tienen un gen que les puede producir sordera por eso tratamos de criar hurones que tengan manchas de otro color y por último vamos con el hurón albino que se nos diferencia del hurón blanco en que el albino tiene los ojos rojos entonces un hurón albino a ver chicos que no podéis salir todos a la vez un hurón albino va a ser un hurón que carece de pigmento por tanto vamos a ver que tiene los ojos rojos aquí lo tenéis no tienen menos defensas que los demás ni son peores hurones que los demás porque a muchos de vosotros os da un poco de cosa el que los hurones tengan los ojos rojos pero ya os digo es un hurón completamente normal sin pigmento pasa igual que las personas que son albinas que son albinas que son albinas ni siquiera de esto no un híbrido hasta la próxima que son albinas Gracias.